¿Cómo se desarrolla la sesión constitutiva? El 13 de enero a las 10 de la mañana comienza la sesión en la que se elige el presidente y la mesa del Congreso y tomarán posesión los nuevos diputados. Es la que se conoce como sesión constitutiva. La fecha y la hora de esta primera sesión están fijadas en el decreto de convocatoria de las elecciones. Como aún no hay presidencia ni mesa de la nueva Cámara, se constituye una mesa de edad compuesta por el diputado de más edad asistido por dos secretarios, los dos diputados más jóvenes. La mesa de edad dirige esta primera sesión. Uno de los secretarios lee el real decreto de convocatoria, la relación de diputados electos y los recursos contenciados electorales interpuestos, indicando a los diputados que pudieran verse afectados. Después se eligen los miembros de la mesa del Congreso. En la primera votación se elige al presidente de la Cámara. Cada diputado deposita en una urna su voto en el que escribe el nombre de su candidato. El presidente debe alcanzar mayoría absoluta en la primera votación. Si no se alcanza, se produce una segunda votación entre los dos candidatos que han obtenido mayor número de votos. El ganador es elegido presidente del Congreso. Luego se eligen los vicepresidentes. Los diputados vuelven a depositar su voto con un solo nombre. Son elegidos vicepresidentes los cuatro diputados más votados. El primero ocupará la vicepresidencia primera y así sucesivamente hasta la cuarta. La elección de los cuatro secretarios de la mesa se desarrolla de igual manera. Elegida la mesa del Congreso, los nueve diputados ocupan su lugar en el hemiciclo. Luego se llama uno a uno a todos los diputados que deben jurar o prometer acatamiento a la Constitución. En este momento queda perfeccionada su condición de diputado. El presidente del Congreso declara constituida la Cámara y lo comunica al Rey, al Senado y al Gobierno. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! 4 Gracias.